¡Muy bien! Y estamos aquí en este espacio para Locos por Correr, hablando con dos entrenadores súper destacados del medio, Santiago Cisneros, aquí a mi derecha, Carolina Rossi, entrenadores del Fila Running Team. Bueno, y bienvenidos ante todo. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a la locura de Locos por Correr. Bueno, y queremos charlar con ustedes porque cada vez, afortunadamente, más gente corre. Y hay mucha gente que ya se hizo habitué de los 10 kilómetros. Y mucha gente que quiere dar el salto. Aprovechamos que estamos hablando de la media maratón de Buenos Aires. Y mucha gente que quiere dar el salto de los 10 a los 21. ¿Qué le recomendamos a alguien que quiere dar ese salto tan importante? Porque, como se dice, correr 21 no es correr dos veces 10, ¿no, Caro? No, la matemática no aplica en este tipo de cosas. No, en principio recomendaría que lo haga habiéndose entrenado bien, habiéndose preparado para hacerlo realmente, ¿no? Que porque corrí 10, dos o tres veces ya me lanzo a 21. Que empiece paulatinamente a aumentar las distancias y que, bueno, si ya corrió 15, cómodamente, 17. No hace falta que haya corrido 21, quizás, antes de correr una carrera de 21. Pero tampoco nunca corrí ni 15 kilómetros y me lanzo a la media maratón, ¿sí? Que todo sea de a poco, paulatino y con un entrenamiento a conciencia. Claro, con profes, con entrenadores. Exactamente. Lo posible no entrenarse solo. Exacto. Bueno, Santiago, mucha gente que, por ejemplo, por primera vez va a correr 21 kilómetros este domingo. Mucha ansiedad, por supuesto, muchos nervios. ¿Qué le recomendamos a alguien que por primera vez va a correr una distancia? Por primera vez, en este caso, 21 kilómetros. Bueno, en realidad las recomendaciones son muchísimas. Hay muchas recomendaciones que uno puede dar. Yo lo que suelo recomendar a las personas que debutan en la distancia es que repongan bien tanto la hidratación como la parte energética, ¿sí? En este caso con geles. Porque cuando uno corre 10 kilómetros es muy fácil porque la distancia es menor, el tiempo de competencia es menor, entonces con tan solo tal vez tomar hidratación, un Gatorade o agua, tomar el kilómetro 5 ya llega. Pero en el medio maratón es distinto. El cuerpo necesita más energía, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que yo les recomiendo es que se hidraten bien y que puedan reponer con geles. Si es que probaron geles en los entrenamientos, porque también uno tiene que probarlos antes para ver cómo le caen, ¿sí? Pero es esencial. Si, bueno, si no experimentaron tal vez con geles, una naranja, algún jugo, pero alguna bebida carbohidratada, porque es muy importante ir reponiendo la energía que se gasta. Pensemos que la mayoría de la gente no corre en una hora 10, una hora 15. Estamos hablando de una hora 40, dos horas y más, ¿sí? Así que es mucho tiempo de energía, mucho tiempo de desgaste energético. Entonces, uno tiene que poder reponer esa energía. Muy bien, y le vamos a preguntar a Caro también, que sabe mucho de esto, por ejemplo, ¿qué vamos a recomendarle al corredor de 21K, en este caso, para la cena? La cena previa. ¿Qué cena, Caro Rossi? Porque nos queremos copiar de Caro Rossi. Yo siempre ceno lo mismo, fideos con aceite y queso, nada más. Súper simple. Voy a lo simple, a lo que sé que no me va a caer mal. ¿Es aceite de oliva? Aceite de oliva, exactamente. ¿Y quesito poco o abundante? Bastante. Sí, bueno, esa es la cena. Esa es mi cena. Y no es cábala, es lo que hay que, es porque se sabe que hay que comer eso. No, a mí me resulta porque es algo simple y es ir a lo seguro. Exactamente. Te mandás una boloñesa, andás a ver, puede que no te pase nada, pero capaz no te cae bien, qué sé yo. Bueno, ¿y Santiago, la cena de Santiago antes de un 21K? Bueno, mi cena es un poquito más compleja. Yo, no, yo soy más abierto con la comida. Siempre trato de comer algo más casero, como un guisito, si es con arroz, agregarle fideos, un poquito de carne también. Soy un poquito más generoso, no soy tan de los fideos solamente como caro, pero sí, lo que sí trato de no hacer es comer cosas fuera de lo habitual, fuera de lo que suelo comer. Porque ahí sí puede ser que me caiga mal algo, ¿sí? Entonces sí, lo que como habitualmente, pero bueno, pensando en la carrera. Y nunca tomo gaseosa. Nunca tomo gaseosa. ¿Por qué no te gusta? ¿Te parece que no suma o por qué? Por el gas. Por el gas. Ay, yo sí tomo. ¿Tomás gaseosa? Sí, gaseosa light tomo, sin ningún problema. Ahí está. Bueno, y lo que le queríamos preguntar también a ustedes, tiene que ver con el entrenamiento. Venimos hablando de mejorar el entrenamiento, de ir de a poco dando este salto, ¿no? De entrenamiento. Nosotros sabemos que ustedes recomiendan, por ejemplo, los pulsómetros. ¿Cómo a un corredor que está empezando o que está avanzando puede ayudarle un pulsómetro? ¿En qué cuestiones puede ayudarle un pulsómetro? En el entrenamiento te ayuda mucho el pulsómetro porque uno puede saber en qué zona está trabajando. Asegurarse quizás en un fondo estar trabajando en la zona que querés trabajar, o sea, aeróbica, por ejemplo. No pasarse de X pulsos. Si vos todos los fondos los haces al ritmo de carrera con, no sé, 170 pulsaciones, llegás a la carrera quemado. Por ejemplo, te puede ayudar en eso. Y a mí, por ejemplo, me ayudan al revés. Yo en una carrera de 21 kilómetros, por ejemplo, si estoy en menos de 170 pulsaciones, sé que estoy paseando. Claro. Vamos a ir más rápido. Exacto. Bueno, escuchamos hace un ratito de una charla, Santiago, una anécdota divertida de sus comienzos. Entrenabas en un... no tenías pulsómetro, entrenabas en una ruta marcada cada un kilómetro. Entrenaba en el acceso oeste, estaba marcado. Así que lo que yo hacía era prestar atención dónde estaban marcados cada hito. Y los iba sumando e iba sacando el cálculo de cuánto tardaba entre una marca y la otra. Así que en realidad no teníamos GPS como ahora que tenemos los GPS todos. Así que la única forma de medirnos era ir corriendo por la ruta, ir mirando los carteles. Y cuando lo recuerdo, no sé si reírme o llorar, pero bueno, era lo que había. Ahora con un Garmin es otra cosa, ¿no? Y ahora que tenemos los Garmin, ya digamos es hasta un juguete. Pero sí, ahora ya sabemos exactamente hasta cuántos metros hicimos. Así que es un lujo ahora. Ahora ya no hace falta correr por la ruta, podemos correr donde tengamos ganas. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Gracias a vos. Bueno, Santiago Cisneros, Carolina Rossi del Fila Running Team aquí en Locos por Correr. Y bueno, hablando de correr, aprendiendo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.